Bueno, buenas, buenas noches. Mi nombre es Raúl Elizalde, como ya les decía. Mi hija Grace tiene ocho años y es la primera paciente legal en México que consume un producto hecho en base de cannabis. Bueno, ella es Grace. Ahorita regresamos. Les voy a platicar un poquito acerca de nuestra experiencia con Grace, cómo la hemos vivido, cómo fue el día a día. Grace es una niña, es una luchadora, ¿no? Desde que empezó, desde que empezamos. Aquí está ella los cuatro días de nacida, recién cuatro meses, que fue cuando empezamos a notar algo un poquito raro, algo un poquito raro en ella. Ella nació en un embarazo normal y todo había sido perfecto para nosotros desde que ella llegó a nuestra vida. Había llegado, fue una niña que la planeamos, estaba relativamente sana, estábamos nosotros muy contentos. Y a los cuatro meses empezamos a ver cositas un poquito raras que sobre todo las madres son las que se dan cuenta. Uno a veces como padre no te das tanto en cuenta, pero las madres tienen ese sexto sentido de madre, ¿no? Que les dice y me decía, algo está mal, algo pasa con nuestra hija. Y nosotros pensábamos que era algo normal y fuimos con los doctores y nos decían, no, está bien, su hija está sana, realmente están exagerando un poquito. Y mi esposa era como que no, algo está mal. Y a los siete meses, a los ocho meses, se empieza a desarrollar todo, pero aún más lento que los demás niños. Entonces empezamos a ver que ella lloraba mucho, se sentía mal, algo pasaba. Entonces vamos otra vez y ya fue como que con el pediatra fue un momento donde, bueno, algo tienes y no sabes, dinos con quién ir. Dice, bueno, nada más por no dejar, vayan con un gastro y con un neurólogo. Con el gastro tenía reflujo y varias cosas. Pero la noticia devastadora fue cuando ella tenía diez meses, fuimos, recogimos el papel y donde nos lo traen, vemos que decía, vaya, le habían hecho un electro y vemos que decía epilepsia. Y ahí fue donde nosotros nos cambió así la vida para siempre, realmente, ¿no? Llegó el papel y nosotros vemos que tiene epilepsia, no sabíamos qué era, no sabíamos nada. Y lo primero que hace es, pues bueno, vamos con el doctor, con el especialista, con un neurólogo pediatra y vamos a ver qué nos dice. Eso nosotros empezamos más o menos entre los ocho y los diez meses. Nos vamos con el neurólogo y lo primero que nos dice es, aquí están estas pastillas, empiezas a dar a tu hija, nosotros lo leímos, como padre primerizo, empiezas a agarrar el internet y empiezas a leer los efectos secundarios de las pastillas y, ay Dios, dije, si no se muere por la epilepsia, se va a morir por lo que le estoy dando, ¿no? Entonces regresamos con el doctor, oiga doctor, ¿cómo que ribotril trae esto? ¿Esto es adictivo o trae? Y te dice, no, 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 está bien, la dosis es muy poquita, la niña se va a algo. Bueno, pues bueno, uno confía en los especialistas y uno empieza a dar el tratamiento. Y empezamos a darle anticonvulsivos desde que ella tenía diez años. Y ahí fue donde empezó este calvario tan grande, ¿no? Empezamos, ella ya decía mamá y de repente decía mamá muy poquito y de repente ya, cuando empezó con anticonvulsivos empezó a retroceder algunas otras cositas, ¿no? Pero bueno, ahí empezamos y fue una, fue un doctor, íbamos con otro, íbamos con otro, porque realmente nadie le quitaba estas crisis, al contrario, iban aumentando. Entonces íbamos con uno y dale esta medicina y esta, y luego íbamos con otro, bueno, ahora dale esta y esta y así sucesivamente, hasta que llegamos al DF, fuimos con un muy buen neurólogo, pero igual, era tómate estas pastillas y ahora no nada más esta, tómate esta, esta y esta, y ahora cámbialas. En total, ella tomó diecinueve anticonvulsivos, hasta la fecha ha tomado, sigue tomando, tomaba cuatro cuando empezamos con el tratamiento, y todos estos anticonvulsivos, algunos que ni siquiera se venden en México, que habíamos tenido que ir a comprar a Estados Unidos, realmente ninguno, si bien a veces le hacía que, le hacía algo bien al principio, al final las crisis epilépticas siempre regresaban, siempre regresaban. No ha pasado, mi hija, no ha pasado un solo día de su vida desde, desde que empezamos, porque luego nos dimos cuenta que cuando ella estaba bebita, esos movimientos que hacían eran crisis, no, pues no lo notábamos, pero ella no ha pasado un solo día de su vida sin tener una crisis epiléptica en su día, todos los días tiene crisis, todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, tiene un periodo de crisis. Bueno, total, ya vamos, vamos al DEP, empezamos ya los cuatro años, ella había avanzado un poquito, un poquito con sus terapias, va a terapias todos los días, y al ver que sus crisis, por más medicamentos que le damos, vamos con el doctor y nos dice, el doctor, ¿sabes qué? Ya no tengo nada para darte, o sea, realmente de lo que está aquí ya no tengo nada, lo único que queda es hacerle una callosotomía, una cirugía en el cerebro que cortan tres cuartas partes del cuerpo calloso, y con eso lo que se evita es que las crisis epilépticas sean generalizadas, y ya no tenga esas caídas, las head drops que les llaman en inglés, que no tengan esas caídas, pues nosotros muy contentos, vamos, y en ese entonces nosotros ya habíamos escuchado acerca de la cannabis medicinal, pero lo veíamos como algo muy, muy lejano, y dijimos, bueno, vamos a hacer, si la cirugía, si el doctor está, cree que va a funcionar la cirugía, bueno, vamos a intentarlo, pues intentamos la cirugía y tampoco funcionó. Entonces, sale ella de la cirugía, nos dicen, hay que esperar seis meses para ver los cambios, pues no pasaron los cambios, nos esperamos un año, no pasaron los cambios, y sus crisis, al contrario, siguieron aumentando considerablemente. Entonces, ya llegó un momento, aquí ella tenía seis años, había nacido ya su hermanita, esa es su hermanita Valentina, aquí tiene siete años, está jugando con su hermanita, y aquí fue donde, en este momento, fue cuando decidimos, le dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que buscar algo más. Ya hicimos la cirugía, ya probamos todos los medicamentos, la cannabis, vemos que hay información que está funcionando en Estados Unidos, nos empezamos a empapar de esta información. Yo realmente, aquí atrás, cuando ella apenas fue a la cirugía, yo era una persona totalmente ignorante, porque yo no pensaba que la cannabis funcionaba para otra cosa. A mí me decían marihuana, y con toda esta información que yo había obtenido de toda mi vida, de la marihuana, a mí me decían marihuana, y yo decía, no, no funciona para nada. Lo único que trae es destrucción, y muertes, y todas estas ondas que nos han dado por, que estuve oyendo yo treinta y tantos años de mi vida. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, probablemente puede funcionar la tu hija, fue un shock impresionante de tratar de romper mi propia ideología. Entonces, fue algo muy, muy duro para mí. Pero empecé, empiezas a investigarlo, empiezas a ver, y dije, ¿sabes qué? Yo estoy equivocado. Tengo que buscar esto para mi hija. En ese momento, en Colorado, acababan de empezar con la marihuana medicinal, estaban apenas viéndolo del recreativo, y nosotros queríamos que la consultara algún médico en Estados Unidos, y nos dijeron que no podía como consulta como tal, porque no era residente de Colorado, y por lo tanto no iba a poder sacar su tarjeta de residencia para poder ir a comprar cannabis medicinal. Pero bueno, ahí no quedó, seguimos nosotros preguntando, y ahí fue cuando ya entramos con estas asociaciones y grupos que se dedican a lo que son los derechos humanos. Y yo empecé a ver estos debates en México, que hablaba, y hablaba un exdiputado, Fernando Belouzarán, hablaba y se peleaba con otras gentes, y les decía la cuestión medicinal, y les decían así como que la demás gente, no, esto no funciona, esto no tiene evidencia científica, y yo era como que, pues yo así pensaba, pero ya cambié, entonces dije, la demás gente tiene que cambiar su manera de pensar. Entonces yo me puse en contacto con él, le platiqué el caso de mi hija, y ahí fue donde dijimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a lograr darle este tratamiento a tu hija, yo creo que le puede funcionar, le dije, nosotros estamos confiadísimos en que sí, y bueno, vamos a luchar por obtenerlo. En ese entonces ya los aceites de hemp en Estados Unidos, que tenían alto contenido, ya se estaban vendiendo en todo el país, que son algo como esos productos, ya estaban vendiéndose en todos los estados de la Unión Americana, y nosotros dijimos, oye, es que si ya se vende en todos los estados, vamos a pedirlo nosotros. Metemos esta solicitud a la Secretaría de Salud, nosotros pensamos realmente que nos iban a decir que sí, porque nos iban a decir, bueno, no es medical marihuana, es que, bueno, ni así nos dicen, nos contestan y nos dicen, no hay evidencia científica de que la cannabis funcione para tu hija. Y nosotros decíamos, oye, ¿cómo que no hay evidencia científica? Si aquí está la evidencia científica, bueno, ellos nos dicen, no es suficiente y no se puede. Entonces nosotros no estuvimos conformes con la decisión, porque había artículos muy importantes. Uno, que es lo principal en este caso, era que el neurólogo, el mismo neurólogo que le dio los medicamentos convencionales a Greys, el mismo neurólogo que le hicieron la callosotomía a mi hija, el mismo neurólogo nos dice, ¿sabes qué? Ya no tengo nada que ofrecerte, la marihuana medicinal es una opción. No estoy imposibilitado en México, pero es una opción. Si tú quieres luchar por eso, yo te apoyo. Entonces ya tenemos lo más importante que es en estos casos. Lo primero más importante es el apoyo del médico. Entonces el mismo médico que ha consultado a mi hija toda su vida, él dice, yo estoy a favor de que le demos a tu hija este CBD. El segundo más importante era que la autoridad no los permitiera importar. Bueno, ellos nos lo niegan. Y al momento en que nos lo niegan, nosotros lo que tenemos que hacer es irnos al amparo. Vamos al amparo, y en el amparo de inmediato, el juez, nosotros le presentamos la carta de los doctores, le presentamos los estudios de mi hija, todos estos medicamentos que le hemos dado, y el juez de inmediato dice, esa es una cuestión de salud, y nos otorga el amparo, aparte porque no afectaba a terceros. Nos otorga el amparo en este sentido, para poder importar, porque sabía que este medicamento no lo íbamos, o este tratamiento no lo íbamos a poder conseguir en México, entonces él entiende que nos da el permiso para importar, para transportar, y para que Graciela pueda consumir este aceite. Y en base a esto es como nosotros podemos, hoy en día, Graciela es la primera mexicana en que tiene este tratamiento, y que lo está consumiendo, lo mejor de todo viene después. Podemos hacer la importación, la hacemos legal por el aeropuerto, con un pedimento, llega a mi casa, se lo doy a mi hija, y la primera noche, me quedé asombrado. Se lo damos la primera vez, y desde la primera toma que le damos a mi hija, cae dormida, y yo estaba esperando porque no dormía, ella en todas las noches se levantaba cinco o seis veces por crisis epilépticas en la noche, que no la dejaban descansar. Entonces desde la primera toma, nos quedamos esperando, y dijimos, bueno, ahorita viene una hora, y una hora tiene que venir la primera crisis, esto no, no, y no pasó nada. A la hora y media, dos horas, yo le acercaba la mano a su nariz, yo pensaba, dije, a lo mejor, ya se murió, ¿qué pasó? te asustas como padre. Oye, y le acercaba, y yo, no, pues está todo bien, pero no se ha levantado. Bueno, toda la noche la pasamos, ella durmió muy bien, nosotros de papás no dormimos, pero estábamos, estábamos asustadísimos, ya cuando se levantó, y se levanta, y hasta que se levanta, eso sí, se levantó y le dio una crisis. Pero dije, toda la noche, no tuvo un solo episodio de crisis. O sea, nosotros estábamos así, aunque ella se levantó con su crisis, nosotros estábamos casi, casi llorando de emoción, de que toda la noche no le había pasado nada. Y eso fue solo el principio. Empezamos y luego, bueno, eso fue de inmediato. A la primera semana no vimos muchos cambios, la veíamos diferente, más contenta, pero no veíamos cambios tan fuertes, pero a las dos semanas empezamos a ver que las crisis tónicas, donde se pone así toda espástica, empezamos a ver que esas, en lugar de durarle dos minutos, le duraban 30 segundos. Y que los periodos empiezan a brincar los periodos. De repente ya nos decían, oiga, en toda la mañana, en sus terapias, en toda la mañana no le dio ninguna crisis. Y nosotros, ¿cómo? No, desde las nueve de la mañana hasta la una. ¿Cómo? Si vienen las crisis cada hora. No, pues no ahora. Oye, a lo mejor la maestra está exagerando un poquito con eso. Bueno, a ver, en las mañanas, que se quede un día la niña para verla toda la mañana. Oye, de repente a las nueve, nueve y media tenía una, y la otra a las dos y media, cuando normalmente eran cada hora, cada hora. Era un relojito, mi hija, para tener crisis. Y ahora las crisis se están disminuyendo. Entonces, esto está funcionando realmente. No es este producto que está tomando, es otro producto. Pero trae, ambos productos son ricos en CBD. Y este producto funciona para personas con crisis y con algunas otras cosas. A mí lo que me toca decir es el caso de mi hija con crisis. Pero yo creo que este es un derecho que tenemos las personas que tenemos hijos con crisis epilépticas y que no los podemos controlar. Las personas que son pacientes ellos mismos, que son adultos y que tienen crisis, que tienen, vaya, cáncer, que tienen cualquier enfermedad, que se puedan ver ayudados con estos tratamientos. Ellos no nos pueden negar el derecho a la salud. Pero, aparte, el artículo 103 de la ley general de salud prevé que el médico puede decidir darle un tratamiento, aún por encima de todas las leyes, por todas las demás leyes, aún por encima, el médico puede decidir dar este tratamiento a una persona. La Secretaría de Salud decía que no, pero el juez dijo que sí. Entonces, eso es lo importante. Si un médico lo está autorizando, ellos no tendrían por qué negarlo. Ellos no son los doctores para negarlo. Aparte, que es una decisión propia, pero independientemente está siendo secundada por un doctor. Y eso es lo importante, que hoy en día hay muchos neurólogos que están dispuestos a decirles a sus pacientes que sus hijos pueden acceder a este tipo de tratamientos y que no habría ningún problema. Les quiero presentar también estos productos, por ejemplo, que es algo de lo que ha cambiado hasta ahorita. Cuando nosotros hicimos la solicitud el año pasado, recién haciendo la solicitud, nosotros la hicimos por CBD. Y ellos nos dicen que no, que si bien hay resultados satisfactorios, no. Luego ya, como se viene el de que nos dan a nosotros la suspensión, ellos empiezan a cambiar su manera de pensar. Y porque no se querían ver tan ignorantes al decirte que no había evidencia científica cuando ya se estaba presentando la evidencia científica. Entonces, para no verse ignorantes, ellos dicen, bueno, no se puede la cannabis medicinal como tal. Puedes importar cualquiera. El CBD no es ilegal, pero tiene que tener 0% de THC. Entonces, al principio ellos pensaban que esto era algo como que imposible, pero si hay productos como este en el mercado. Entonces, este tipo de productos que son CBD 100% puros pueden entrar a México sin ningún problema. Entonces, esto cambia ahorita el juego un poquito de lo que ellos estaban haciendo en un principio. Y, pues bueno, tenemos ya ahorita una fundación que se llama Por Grace. Estamos en contacto con más de 300 familias, en contacto directo con ellos que están desesperados, que tienen este tipo de problemáticas. Esos son todos los medicamentos que ellos habían tomado. Aquí están todos. Kepra, Meticorten, Epival, ácidos valproincos en todos sus sentidos. Bueno, vitamina B, no estaba tan mal. ACTH, hormonas, Vigabatrina, Vimposetina, Topiramato, que es la muerte este, Clonazepanes. ¿Cómo? Ustedes pueden creer, ¿cómo me pueden decir a mí, que me puede decir la Secretaría de Salud, cuando yo hice la solicitud, me dijeron, dale Ribotril para controlar las sutricias epilépticas, pero no le des cannabis? O sea, es absurdo totalmente. De esta lista que tenemos aquí, ellos me pusieron 15. Muchos de ellos, la mayoría de ellos los había tratado. Y me dicen así lo primero. Me dicen, para tratar el padecimiento de tu hija hay muy buenos medicamentos, me comentan. Y el que te recomendamos es Topiramato. No, le dije, se me hace que no has leído. No leíste la carta que te mandé, casi creo. Con ese fue lo que le fue peor. O sea, mi hija perdió tres meses de su vida tomando ese medicamento. Fue un retroceso y era tenerla en estado vegetal, sentada, sin hacer nada. Absolutamente, ahí sí estaba drogada. O sea, realmente, con ese medicamento sí estaba drogada. Y ese sí me dicen, dáselo a tu hija. Pero, ¿cómo se te va a ocurrir darle cannabis en aceite? Y tú así como que, bueno, pues qué doble moral estás dando, ¿no? Y al final, pues también le hicimos una callesotomía. Aquí está la suspensión. Nos concedieron la suspensión. Se concede la suspensión definitiva. Y aquí está lo que les comentaba. Por ahí debe estar. Creo que lo pusieron en el otro. Pero bueno, se hizo la suspensión. Aquí está. Para la importación, portación y consumo del componente denominado cannabidiol, CBD. Y el juez, como quiera, determina y amplía que, como no todos los productos en base de CBD son THC libres, puede tener algo de THC producto si el médico lo determina. Aquí lo importante es que se le está dando su lugar al médico, ¿no? Que es algo muy, muy importante, que se está tomando en cuenta su decisión y se está respetando. Esto es algo acerca del CBD, vaya, qué es lo que es, en qué estado. O sea, es algo más de lo que ya vieron aquí con Steven y con Díaz. Bueno, aquí estuvimos en Colorado. Visitamos una fábrica. Como ahora nos están invitando mucho a conocer empresas, fábricas. Y fuimos a hablar también con un doctor en Estados Unidos que nos da, que nos dijo más o menos cómo es lo que teníamos que dar. Gracie empezó el 20 de octubre del 2015 tomando .25 mililitros. .25 mililitros del aceite es nada, .25 mililitros es absolutamente nada. La queriguita de insulina, una nada. Cuando de Kepra le damos 5 mililitros, o sea, es el otro medicamento convencional que es bien fuerte, le doy 5 mililitros. Esa es la dosis y de esta es .25 con la que empezamos. O sea, es absolutamente nada. Aquí están los cambios que hemos visto a la semana. Aquí, cuando hicimos esta presentación, tenía apenas dos semanas. Sus crisis, fíjese aquí, sus crisis seguían cada hora, sin embargo, duraban menos tiempos. Eso eran las dos semanas. Ahorita ya no se presentan cada hora. Y ahorita ya empezaron a ser muchas más esporádicas. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Realmente esta lucha que tenemos, que empezó por mi hija, ahorita no es solamente por mi hija. Realmente lo estamos haciendo por muchísimas personas más. Realmente nos sentimos comprometidos con todas estas personas que nos apoyaron. Y yo creo que tenemos que hacer una lucha más grande. Tenemos que unirnos todos. Yo estoy convencido que para hacer este cambio tenemos que cambiar las leyes. Es imposible que todas las personas que tengan un padecimiento tengamos que ir al amparo. Es algo de entrada muy caro, muy desgastante. ¿Cómo vamos a ir por una cuestión médica al amparo? Nosotros estamos apoyando todas las iniciativas que se están presentando médicas. Y ojalá ustedes también con su voz, ojalá también nos puedan apoyar a nosotros. Hay que tumbar esta, hay que quitarles al gobierno esta máscara. Ellos ya no hayan que hacer ahorita porque realmente la cuestión medicinal les pega muchísimo. Entonces los invito a todos ustedes que por favor puedan apoyarnos. Aquí está, esta es la página de mi hija, es www.porgreis.org.mx. Viene todo lo que ha salido en la prensa, está muy muy completa. Nos pueden buscar en Facebook también, nos pueden seguir por Espacio Grace en Facebook. Y ayúdenos compartiendo nuestras publicaciones. ¿Me hace que ir a regresar un poquito a la anterior? Compartiendo nuestras publicaciones, hicimos una campaña cuando recién empezamos que era en Twitter por Grace. Funcionó muy bien, llegó muy bien a muchas partes de México. Cuando publiquen algo acerca de nosotros, acerca del cargaramis medicinal, pongan por Grace por todos. Ahí les voy a dar ahí algún retweet. No, no alguno, seguro les voy a dar el retweet. Aquí estamos, él es Fernando, él es el exdiputado. Con él empezamos esta lucha ya hace tiempecito. Rosemary nos está ayudando en labor legislativa. Ellas tienen un despacho que ahorita nos están ayudando mucho. Aquí estamos, nos han apoyado mucho. Sara Snapp es un activista. Se sumaron las personas de la selección nacional, que es algo muy muy importante, que un deportista en cuestión de salud se toca el corazón para poder dar una opinión al respecto. Y pues prácticamente aquí también estamos con más activistas y legisladores aquí arriba. Y yo creo que lo más importante de esta foto son para quienes. Aquí está mi hija y una compañera de ella que ella también ocupa CBD. Y hay que hacérselos llegar de la manera correcta y de la manera legal para que esto pueda dejar un precedente. Porque si lo hacemos de la manera que no sea legal, sabemos que funciona, pero no vamos a dejar un precedente. Y tenemos que dejar un precedente para que las autoridades no tengan, no nos puedan decir que no. Tiene que haber un precedente legal y un precedente jurídico. Aquí están todos los niños. Esta es una campaña que hicimos en conjunto con los padres de familia, donde les decíamos, no es una cuestión de drogadicción, como ellos lo quieren ver. No es una cuestión de adicciones. Es una cuestión de salud. Y todos estos niños sufren día a día. Todos estos niños están padeciendo sus problemas. Y a la autoridad no le importa esto. A la autoridad ellos te dicen, sí, mete el Acofepris, chas y te lo doy. Oye, estos son problemas que necesitamos resolver ahorita, no mañana. No hay que entrar, oye, en un debate. ¿Y cuánto tiempo nos vamos a tardar en el debate? Igual que en los debates que hemos hecho desde hace años y años y años. Estos niños no tienen. No tienen estos años. Cada día, cada crisis epiléptica pierdes muchísimo tiempo. ¿Cuánta gente se va a morir en este transcurso que padece cáncer sin tener un alivio? O sea, tenemos que cambiar las leyes en México y las tenemos que cambiar ahora. Las tenemos que cambiar ya. No podemos esperar en cuestión medicinal a un debate estéril. Entonces, tenemos que estar todos juntos y les pido su apoyo. Y lo vamos a lograr. Y yo estoy seguro que con el apoyo de todos ustedes también vamos a lograr esto. Muchas gracias. Más tarde, a ver si podemos tomarnos todos una foto con el hashtag de PorGrace para subirla a nuestra página. La verdad, muchas gracias por estar aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por el caso ese de Charlotte, no sé de qué parte de Estados Unidos es. ¿Nunca tuviste contacto con ella? Sí, 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 sí. Sí conocí. ¿Con ella hasta hicieron una planta? Sí, 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 sí tuve contacto. De hecho, nosotros estamos tomando ese tratamiento. Lo compramos porque fue en ese momento el más fácil de conseguir entre los tratamientos que nos recomendó el doctor. Y le ha ido muy bien, le ha ido muy bien. Es CBD, ¿no? Al final todos los... Es la ventaja de... La ventaja de la cannabis es que es cannabis aquí, cannabis allá y cannabis en todos lados, ¿no? Entonces, la ventaja es que ese tipo de cannabis con CBD le funcionó muy bien. ¿Alguien más? No, pues no sé, estaba guardado en tu casa, pero ¿qué va a pasar si tu hija ya mayor de edad decide fumar? No, si me llegara ella a decir, oye papá, ¿puedo fumar? Cállate, ya con que hable, con que hable yo que sería el día más feliz de mi vida, ¿no? Le digo, adelante. Mira, la condición de mi hija es una condición muy difícil, ¿no? Ella es una bebé de ocho meses en el cuerpo de una niña de ocho años. No sé hasta dónde vaya a llegar, no sé cuánto tiempo más vaya a vivir, porque también en esta condición pueden fallecer las personas. Es algo muy, muy duro. Pero yo creo que no me preocuparía el hecho de... Una posible adicción no me preocupa, porque es algo medicinal, 100%. Y aparte, ¿a qué va la cannabis con el clonazepam, por ejemplo? No, no tiene punto de comparación. ¿Alguien más? Muchas gracias a todos. La verdad, muy contento de estar aquí y estoy a sus órdenes. La luchador. Bueno, gracias.